Señor La Voz, ¿qué vamos a jugar? Se viene a continuación Tiro al Blanco En este juego solo hay puntos personales para los que votan a la chica o al chico Domeni, que tenemos una modelo regia Chas, chas Rubia con el pelazo Guapísima Es en serio Domeni, que ellos pertenecen a la pareja Boom Boom De BST, de Vamos con Dos ¿Quién está aquí entonces? Liz y Jairo Liz y Jairo La pareja Boom Bienvenidos chicos, gracias por estar con nosotros acá ¿Estás preparado para eso, Jairo? Preparado para ver, no caer, esta noche no quiero caer, esperamos ganar Liz, feliz Buenas noches, contenta de estar aquí en la prueba de los chicos para ayudarnos Ok, claro que sí, perfecto chicos dispuestos Entonces, más bien ustedes lo que tienen que hacer es rezar para que los chicos no apunten bien para no caer al agua Porque donde los chicos adivinen la respuesta, miren, ve, chac, le tiran un pelotazo y se van al agua Ahora sí, a su lugar, a nuestros invitados, vamos a comenzar con, aquí tenemos a Liz y a Jairo Y nosotros arrancamos con cada una de... Vamos a arrancar acá con Perroski Así que Karina, sería preciso que usted arranque con Perroski Ay, Doménica, ¿por qué me tiras ese muerto a mí, Doménica? No, porque ahí es para que le dé buenas... ese es tu muerto Ay, no, no, no Ese es tu muerto, y no le diga muerto que después lo revive más que nunca A ver, para Karina Perroski, ya te tengo miedo, en serio Faltó un poco hablar del beso de nosotros, faltó hablar un poco del beso de nosotros y... ¿Qué beso, Perroski? Si todo es actuación, cha-cha Márgara Pero igual hubiéramos actuado y nos íbamos a un besito para repetir la última escena de High School Para que la gente vea que igual le metimos sentimiento y dedicación a esa escena Ay, Perroski, tú sí que eres, ¿por qué, Doménica, por qué? Hágale las preguntas, cuidado, le ve la respuesta Ya, nada, bueno, vamos a jugar a la cuenta de uno, dos, tres, combate A ver, Perroski, ¿qué aseguró el payaso Tico Tico en BCT que vio un robo o que tuvo contacto con extraterrestres? Ay, no, o que tuvo un problema de salud Contacto con extraterrestres Correcto, Perroski, anda viendo los programas de RTS Tienes dos oportunidades Dos oportunidades, Perroski, de lanzar, te puedes ganar un punto personal No, pero ¿qué es que tienes ahí? ¿Una raza? Se hace una moñita, él se engría y se hace una moñita a la cabeza Ay, John Alex, el chico enamorado de combate John, ¿cuál de estos temas se tocó en BCT hoy? Las arpías de TV, páginas de farándulas sin firma de responsabilidad O los biopolímeros Páginas de farándulas Correcto Los chicos están conectados con el canal Me gusta, me gusta Tienes dos oportunidades, John Vamos a ver, John Alex Esa fuerza No Vamos a ver Y nada Ay, es Tefi Camacho ¿Quién estuvo hoy en el segmento farándula activa? Oveja negra, Mr. Wilson o Polo Vaquerizo Ya, Javi, ya, Javi Ay, me encanta esa canción Oveja negra Correcto Ya, Javi Ya Ay, me encanta que Dominica se ríe Me he cubierto algo en perros Dele Este es Tefi Ronquillo Pepe Ay, de verdad que los chicos han contestado Pero nada de puntos personales Se saben, la lección es al pie de la letra ¿Qué declaró Mercedes Paine sobre las páginas web Donde se insultan a los famosos? Que no fue entrevistada Que está indignada O que los va a demandar Oveja, perdón, una vez más que estoy un poco distraída Claro, perdón A ver ¿Qué declaró? Mercedes Paine Ay, no sé cómo se dice Paine Paine Pero yo sé que el público me entiende Bueno, ya En español es Paine Porque estamos en Ecuador Cha, cha Sobre las páginas web donde se insultan a los famosos No fue entrevistada Que está indignada O que los va a demandar La tres Incorrecto Ay, Tetita Tufiño ¿Cuál es el apellido del cantante Héctor, el father? Las opciones No, pues ñañito Aquí no hay opciones No hay opciones ¿Cuál es el apellido del cantante Héctor, el father? ¿Cuál es la respuesta? A ver, te voy a ayudar No, no, no Te voy a dar opciones, ya Hidalgo ¿Delgado o Pazmiño? Delgado ¡Correcto! Dale, Tufi Apunta Este Tufiñático Ay, ñaña Por poquito Por poquito Liz se va al agua No Le falló Hoover ¿Cómo se llama el actual reality de BST? La pareja boom boom La pareja dispareja O la pareja dispareja de nuevo ¿Cuál es? La pareja dispareja No, ñañito Si lo acabamos de decir La pareja boom boom Ay, dice Winnie La dura de combate Ay, Paine ¿Cómo se llama el segmento de la abuelucha en BST? No más mentiras La pura verdad O a calzón quitado A calzón quitado ¡Correcto! ¡Ven a Winnie! Winnie Vamos a ver, Winnie Tú sí tienes ¡Ay! ¡Ay, Winnie! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Tufiño! ¡Dios mío! ¡Tufiño no pierde tiempo! ¡Me lo empujó a todo el mundo! ¡Tufiño la va a rescatar de una! ¡Déjela, déjela! ¡Tufiño, respiración boca a boca! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Tápale la nariz! ¡Tufiño, respiración boca a boca! Ahí se está listando nuestro invitado Ahí tenemos la repetición La vemos a Winnie ¡Que de una! A ver chicos Esta es la última pregunta Ya Tufiño Ya Winnie se llevó un punto personal Winnie, felicidades Liz, última pregunta ¿Ok? ¿Qué dijo Jonathan Estrada Sobre la infidelidad en BCT? Que nunca ha sido infiel Que sí, ha sido infiel O se retiró Y no respondió el reporter Que nunca ha sido infiel ¡Incorrecto! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Tiene color naranja, naranja, naranja Naranja, naranja, naranja Y sin color los puntos Son del equipo naranja Son del equipo naranja Son del equipo naranja Flotando Boga arriba